¡Bien! ¡Grabando! ¡Hola, señoritas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, es Katie! ¡Katy! ¡Saluda a la cámara! ¡Katy! ¡Hola, Christy! ¿Quieres saludar? ¡Venga, saluda, Christy! Eso que nos pasó cuando éramos pequeñas. No recuerdo nada. Fuera lo que fuera, se alimentaba del miedo. Cuanta más atención le prestábamos, peor era la situación. Vale, creo que está grabando. ¿Recuerdan las reglas? Sí, digo Verónica tres veces. Vale, voy a apagar. Preparada. Verónica. 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 Tengo miedo. ¡Katy! ¡Para! Perdona. Yo no me río. 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 Yo no me río.